Muy buenas a todos amigos, bienvenidos a la arena de la lucha política, Ludus Políticos. En el día de hoy vamos a hablar de un tema bastante polémico y espero, espero no, probablemente YouTube me va a censurar, ya sea no recomendando este video a nadie o de lleno eliminándomelo. Pero en el caso de que no lo eliminen, voy a necesitar la ayuda de ustedes para que lo recomienden a todas las personas que sean posibles. Así que estaría muy agradecido si hicieran eso. Sin nada más que agregar, comencemos. El nacionalsocialismo, una ideología tan polémica, única, prohibida y muchas veces caricaturizada. Todos los bandos políticos la rechazan y todos quieren atribuírsela al contrario. ¿Qué es? ¿Es de derecha o izquierda? Esta y otras preguntas se responderán a este video, así que quédate hasta el final. Vale aclarar lo siguiente. Este video tiene el único objetivo de ser informativo y educativo. No se hace apología de ninguna manera. Lo expuesto aquí se basa completamente en la teoría, no en lo que yo considero correcto o no. El creador de esta ideología es Adolf Hitler. En su libro Mein Kampf o Mi lucha, escrito durante su estadía en la cárcel luego de un intento de golpe de estado, muestra cada detalle de su gran creación ideológica. Este libro se convertiría en la Biblia del nacionalsocialismo durante el Tercer Reich. Lo que generalmente se conoce de esta ideología es odias a los judíos y racismo puro. Pero eso es solo una parte de todo lo que planteaba Adolf Hitler para el Tercer Reich. Es realmente compleja y muy difícil de digerir porque son ideas bajo la mirada del más estricto totalitarismo. Para analizarla se requiere de la más absoluta claridad, dejando de lado lo que creemos correcto para que no influya en nuestro juicio. Se puede dividir el nacionalsocialismo en cuatro grandes pilares. Uno, la raza. Dos, el partido nacionalsocialista. Tres, el expansionismo territorial militar. Y cuatro, el estado nacionalsocialista. Incluso ese podría ser el orden de importancia para el Reich. Porque tanto el partido como el expansionismo y el estado están al servicio de la preservación de la raza. A diferencia del fascismo cuyo eje central es el estado mismo. Y para el falangismo es el sindicalismo. Ahora definamos cada pilar. Uno, la raza. Según Adolf Hitler en Milocha, dice lo siguiente. La pérdida de la pureza de la sangre destruye para siempre la felicidad interior. Degrada al hombre definitivamente y son fatales sus consecuencias físicas y morales. Es decir, para el nacionalsocialismo la raza es todo. Y de allí parte la grandeza de una nación. Entendiéndose la raza como una especie de valor espiritual y casi religioso. Dos. El partido nacionalsocialista. Según Adolf Hitler en Milocha. El partido nacionalsocialista no debe ser un esbirro de la opinión pública. Sino el formador de la misma. De acuerdo a estas palabras. Condensa la importancia del partido en la sociedad. Funcionaría como un formador de opiniones y un factor vital para el adoctrinamiento político. El partido es el brazo ejecutor de la doctrina nacionalsocialista. Y por ello existió la Juventudes Hitlerianas. Una organización que educaba a niños y jóvenes dentro de la moral del nazismo. Enseñando a los varones a ser fuertes y viriles. Y a las mujeres, esposas y madres devotas. Número 3. El expansionismo territorial militar. O como se le conoce en alemán, el Liebensraum. Según Adolf Hitler. La garantía de la seguridad exterior de un pueblo depende de la extensión de su hábitat. Cuanto mayor sea el espacio del que un pueblo disponga, tanto mayor es su protección natural. Pues siempre fueron conseguidas victorias militares más rápidas y por lo mismo más fáciles, además de más eficaces y completas, contra pueblos apretados en reducidas superficies de tierra, que en contraestados de vastas extensiones territoriales. A lo que se refiere Hitler, que en estas palabras es, solamente la conquista de nuevos territorios aseguraría la preservación de la raza. Invadir otros países y colonizarlos le permitiría al pueblo alemán poder continuar con apropiación, pues se tendrían los recursos necesarios para mantenerla. Cosa que llevó a la práctica el dominar prácticamente a toda Europa durante la Segunda Guerra Mundial. También agrega, la política exterior del estado racista tiene que asegurarle a la raza que constituye ese estado los medios de subsistencia sobre este planeta, estableciendo una relación natural, vital y sana entre la densidad y el aumento de la población por un lado, y la extensión y la calidad del suelo en que se habita por otro. 4. El Estado Nacional Socialista Adolf Hitler dice El Estado Nacional Socialista tiene como su más importante finalidad la formación y educación del pueblo como soporte del mismo. Es obvio que no basta solamente con favorecer a los elementos raciales en sí y educarlos para la vida práctica. Se hace necesario también que su propia organización sea estructurada en armonía con ese objetivo. Debe sintetizar la enseñanza intelectual, reduciéndola a lo esencial. Solo después de eso es cuando se ofrecerá la posibilidad de una educación especializada sobre bases sólidas. Luego afirma Un Estado Nacionalista no tiene por misión fundar una colonia de estetas pacifistas o de degenerados físicos. El tipo humano ideal que busca el Estado no está representado por el pequeño moralista burgués o la solterona virtuosa, sino por la retemplada encarnación de la energía viril y por mujeres capaces de dar a luz a verdaderos hombres. En esencia, el Estado está al servicio de la raza y esa es su máxima finalidad. De igual forma, se forja como una entidad educadora cuyo propósito espiritual es fomentar la procreación de la población, haciendo a los hombres buenos soldados y a las mujeres máquinas de parir. El ideal de la sociedad nacional socialista es en primer lugar homogéneo, moviéndose como una unidad para alcanzar un propósito que está más allá del alcance de un solo individuo y que solamente la colectividad, bajo una premisa salvadora y un führer que sabe lo que es bueno para su pueblo, puede conseguir. Habiendo definido y analizado lo que considera los cuatro pilares del nacionalsocialismo, vamos a una pregunta que genera mucha discusión. ¿Es el nazismo de izquierda o de derecha? Como dije al comienzo, el de derechas dice que es de izquierdas y el de izquierdas dice que es de derechas, pues el nazismo, dada su horrenda historia, se convirtió en un arma arrojadiza en la política electorera y activista. Para esta altura de la vida, definir las ideologías solo y exclusivamente en el aspecto tradicional de izquierda y derecha es arcaico, porque no abarca a todas las filosofías que existen y miren que son demasiadas y cada una con sus particularidades. Pero intentemos racionalizar por qué muchos la consideran de izquierdas. Uno, es socialista, pero allí está el error o la trampa. En efecto, el nazismo es socialista, pero no de la misma forma que los marxistas ni la de los franceses previo al socialismo de Marx. Una de las bases fundamentales del marxismo es la lucha de clases, cuestión que el nazismo rechaza de manera vehemente, pues para ellos la sociedad no se divide en clases y no pretenden crear una pelea interna de su población. Por supuesto que pueden tener cosas en común, como las podría tener el narcocapitalismo con el socioliberalismo, pero lo que importa son las diferencias y no las semejanzas. Número 2. El nazismo aboga por un estado gigante. Ese es otro error, porque desde el marxismo el estado solo es un medio de transición para llegar al comunismo, donde el estado ya no existiría. Y tenemos que tomar en cuenta que los grandes ideólogos del marxismo y los siguientes como Lenin o Trotsky hablaban peste del estado. En el nazismo no se plantea bajo ninguna circunstancia la abolición del estado. Además, los estados gigantes no son monopolio de la izquierda. En la derecha también lo saben. Argumento número 3. Es anticapitalista. En efecto lo es, como un montón de ideologías más, incluyendo al anarquismo. Y creo que nadie os haría decir que el nacionalsocialismo y el anarquismo son lo mismo. Para resumir un poco más. El nazismo es nacionalista, mientras que la izquierda en general es internacionalista. El marxismo busca la evolución de la propiedad privada, mientras que el nazismo no, por más que el estado se entrometa bastante. En fin, podría seguir, pero creo que el punto se entendió. El nazismo no es de izquierdas. Ahora, racionalicemos por qué muchos consideran que el nacionalsocialismo es de derechas. 1. Es nacionalista, sí. Pero el nacionalismo en sí mismo no pertenece necesariamente a la derecha. Y no es una ideología per se, sino una herramienta de cualquier ideología política. El jucheísmo de Corea del Norte es fundamentalmente nacionalista. E incluso tradicionalista. No creo que alguien piense que la dinastía Kim sea de derechas. Argumento número 2. Fue apoyado por grandes empresas. Es decir, como Vladimir Lenin fue financiado por banqueros. Los empresarios lobbyistas apuestan por el político que les hará más favores sin importar la ideología. Tal como lo anterior, se entendió el punto. El nacionalsocialismo tampoco es de derechas. Es cierto que tiene elementos que tradicionalmente se consideran de derechas o izquierdas. Sin embargo, esa es la naturaleza de los movimientos nacionalistas híbridos que surgieron en los años 20 y 30 en Alemania, Italia, España y Reino Unido. Pues al mismo tiempo que eran radicalmente anticapitalistas, también eran antimarxistas. Pero entonces, ¿a qué espectro político pertenece el nacionalsocialismo? A la tercera posición. Y por favor no lo confundan con la tercera vía. ¿Qué es la tercera posición? Aquel espectro donde se agrupan todos esos movimientos de corte nacionalista de los años 20 y 30. Allí entra el fascismo italiano, el falangismo español, el fascismo británico y por supuesto el nacionalsocialismo alemán. Y aunque no lo crean, allí también podría entrar el peronismo original, el peronismo de Perón, y no el de años siguientes que se transformó en todo y en nada. Probablemente este video desate mucho debate y alguno que otro ataque de ambos bandos políticos. Y aunque yo me considere de derechas, siempre me ha gustado definir las cosas como son realmente y no a través de consignas electorales y partidistas. Me gusta demasiado la teoría política como para mentir al respecto, por solo sacar alguna ventaja política o sentirme moralmente superior al otro. Pero díganme ustedes qué opinan de esta ideología y si hay algo que consideran impreciso en lo que analicé. Sería algo bastante nutritivo para mí escuchar sus razonamientos. Recuerden compartir el video porque me gustaría hacer un video similar con el marxismo y con otras ideologías políticas. Y una buena cantidad de visualizaciones me mantendría motivado para seguir. Denle like, comenten lo que opinan y suscríbanse. Muchas gracias por escucharme y... Hasta pronto. Hasta pronto.